Música Mi nombre es José Antonio Manchado y llevo desde bastantes años compartiendo retiros de fin de semana que son profundamente transformadores. En estos retiros puedes descubrir realmente que tenemos un potencial ilimitado y accederás a unos espacios que hasta ahora simplemente era una fantasía en tu mente. Retienes y al exhalar caes al corazón. Música Lo recomiendo porque puedes integrar realmente enseñanzas que te van a llevar al siguiente nivel. Te van a ayudar realmente a descubrir quién eres y vas sobre todo a vivir sin miedo. Eso es, permite que la alegría te inunde totalmente, celebración, risa, contágiate. A disfrutar. Como decían los maestros tibetanos, si estás meditando y aparece un demonio, ponga el demonio a meditar contigo. Aquí, juntito. El demonio. Nada tiene poder si tú no se lo das. Y sentir, sentir tu corazón, sentir tu respiración, sentir también si hay pensamientos que se están agitando. Todo, permitirlo. Y es una meditación dinámica para que aprendas también que meditar no es siempre estar sentado, sino meditación puede ser movimiento. Estoy movimiento sintiendo. Por primera vez en mi vida, caminé, patié. Lo dice que cada paso que daba, sentía hasta cómo se movía cada músculo. El pisar una piedra, el viento, la cara de la gente con esa felicidad. Música Hasta que abro los ojos, veo las olas y de repente me llega un mensaje que me parece bastante fuerte para mí, ¿no? Y el mensaje era que no hay ni pasado ni futuro que sanar. Simplemente el mensaje era vive, vive este presente. Música Música Dejar de controlar. Porque el control es la máxima expresión del miedo. Como no confío en la vida, por eso los maestros como Jesucristo decían, que se haga tu voluntad a la vida, no a la mía. Música Música Cualquier cosa que ocurra, deja que ocurra. O sea, se pueden mover emociones, se puede de repente sentir un chutazo de electricidad, de repente sientes que eres parte del océano. Hum, hum, hum. Música Y lo que me llevo es eso, es esa alegría que estando a lo mejor que pasas de que te sale una catarsis a de repente estar riéndote y todo el grupo. Y vosotros los primeros que dais esa alegría. Haz lo contrario que has hecho hasta hoy. Y así no te pierdes. Vivo por y por los demás. Siempre me escondo ahí. Sal fuera. Nunca tomo riesgo. Arriesgate. Música 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 Música